Pastelería a casa, pan dulce. El pinche café que ya lo traemos en Atomic Show es de ahí. Bueno, no de ese, pero sí, de Alcántara. Estamos aquí en 7-Eleven de Río Atoyac. Sí, Elba Ginón. Elba Ginón, sí. Elba Ginón, Colonia Jotemoc, cerca del Ángel Reforma. 10.35 de la mañana. 10.35 de la mañana se nos han tocado unas galletas y venimos a ver galletas. A ver galletas, 7-Eleven, a ver cuáles son las mejores días. No, no también las mejores, también las más piteras. Las más deprimentes. Es que también hay que ver que la deprimente puede ser buena. O sea, el envase deprimente a veces no significa mucho. Según yo entras y ya vas como a ver, o sea, ves, la más colorida es la que agarras y ya la más piteras ni la ves. Puede ser, aunque también yo siento que mucha de la banda es muy conservadora a la hora de elegir galletas. Ok. Siempre la Oreo, ¿no, mame? Pues evolución. Yo digo que Oreo es alternativa, Manolo. Sí, no es principal. Ahora también ya vamos a ver lo que es una galleta como la Chucky en todas las facetas. Toda su gama. En la gama de productos que podemos poner. Vamos a ver qué tanto cáncer trae una, qué tanto cáncer trae otra. Vamos a ver en qué estado socioeconómico te encuentras. Depende si compras Triki Traki, Chucky o Chipsa hoy, ¿no? Vamos a medirlo con vínculo del print. Así van a tener miedo a que usemos pobreza como un estándar para definir el galletismo, pero ese día sí pasa, ¿no? Una medición como RPG. Sí, digamos que hay una aventura que descubrir con las galletas de 7L. Vamos. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver galletas. Yo quiero unas Triki Traki, ¿o qué será? ¿Los Triki Traki? No sé qué, güey. No, fíjate que ahorita... Fíjate que yo no acepto la Oreo este... La Oreo Cookies and Cream ya se me hace un... Se me hace absurdo. Inception, ya es Inception. O sea, tú traes el fredecí con la Lore. Lore y Oreo, ¿ve qué diferencia, güey? Oye, pero es prácticamente todo igual, güey. Oye, esta, el otro día me la presentaron, qué bárbara, ¿eh? La fruta. La chingona, el sándwich ese. ¿Qué piensas de la banda que se siente gourmet con la pasticeta? Uy, uy, se siente... Pero hay que llevarla, güey. La neta es que sí, entra en el... Y luego... Esta, esta, este... Esa se traga a Alejandro Jaco todas las mañanas, güey. Ese desayuno. Es que, güey, ¿por qué la banda se siente sana, güey? No es sano. No es sano, no es sano. No, no, ahí te va el mayor pecado, güey. ¿Dónde están, güey? ¿Cuál? Las que son, este... Envoltura naranja, glutamato... ¿Llevas maquillaje? ¿Te vas a maquillar o es...? Pero esa ya no entra como... No, no, esta es para... Esta es para maquillarse, sí. No, esa... Si no hay un monster al lado, no aplica. Y aparte, a mí se me hace que Bimbo ha de... Ha de batallar muchísimo con el tema del envase. Ajá. De las donitas, porque vean cómo se hace el... Se hace un cagadero, sí. Sí. Cagadero. Si hay calor, en playa la donita queda ahí una... Guacala. Horrible. No, es una pasta. Se hace pasta, güey. Sí. Oigan, yo... ¿Hablando de cagaderos? Estos... Estos... Están en la línea de galleta y pan, ¿no? Sí, sí. Ese sí entra. Galleta. Y yo diría que sí estaría en el top 10. Top 10. O sea, en el top 10 sí estaría. Son muy rica las doradas. El pedo es que no... Yo siento que la doradita es difícil dos días seguidos. Ok. O sea, tú vas por doradita un lunes y el martes ya vas por otro pedo. ¿Qué me dices del cambio de look de la tía Russell? Ay, a mí sí me gusta. Pixel no le... No le latió. La tía, la tía. Oye, y también Seven Eleven tiene una marca... Propia. Propia. Que son bastante buenas. De hecho, la... El polvorón de azúcar... Está bastante decente. Mejor que el de panarear Don Pedro. No sé, Manolo. Ahí sí, este... Yo creo que me metería en problemas familiares si respondiera a eso. El otro día compré estas orejitas y no es bad, eh. Sí. Bastante bien. Entonces, ahorita tú, Manolo, o sea, cuando tú entras al Seven Eleven, ¿qué es lo que...? Yo por lo general. O sea, este es el bueno. Aquí. O sea, tú eres marinela. Mira. No, no, no. Yo acostumbro mucho... Emperador de Limón. Emperador de Limón es bastante buena. Que es la... ¿Cómo le llaman? Pirueta. Sí. Siempre es albureable, pirueta. Ya quieren unirlo todo, ¿no? Es como ahorita Mamut con Flippy. O sea, ya a la banda más joven quieren decirle... Quieren vincularla con una marca conocida para que no sientan que están comprando algo que viene de la nada. Pues sí, porque seguramente mucha banda Flippy hasta ahora están escuchando el nombre, ¿no? Ya, estos ya... Los polvones ya me dicen qué hacer, güey. Porque me caga que los productos me digan qué hacer, güey. Chopearlos. ¿Y qué es chopear, güey? Cometelos. Ah, bueno. Ah, ok. ¿Puedes chopear, güey? No, chopear. Oye, ¿hablamos del mood? O sea, depende de qué mood vengas y a qué hora vienes. Depende, sí. Si es desayuno, si es la noche moncho, güey. Pero mira, ahorita hay que elegirlas, ¿no? Ahorita... Mira, yo... Las favoritas de Asher. No, las... No mames. Obvio no, güey. Mis favoritas... Flor de Naranjo. No mames. De Gamesa. No, no mames. No mames. Porque es una señora, güey. Espérense, espérense, espérense. Y sin albur, Cremax. Oh, forever Cremax. Forever Cremax. Entonces, ahorita, en la compilación de Greatest Hits, tenemos Cremax. Cremax. De Gamesa, tenemos... Pasticeta. Pasticeta. Tenemos el de Señora. La Flor de Naranjo, que es un concepto que Manolo le dice con cariño, la verga escondida. La verga escondida, sí. Cuando algo no es extremadamente popular, aparentaba ser tan bueno. Mira, en prepa, en prepa, yo digo que el censo fue algo de todos, ¿no? O sea... Uy, que dos mileros está ahí. No se acuerdan que en un principio tenía como envase como de condón. Tú, o sea, podrás comprar un censo y un censado. Yo creo que decir censo ya hace a la gente sentirse como sensual. O sea, ¿no? Como cool. Oye, bolitas de nuez. Definitivamente. Bolitas de nuez. Bolitas de nuez. Esto es, esto es, este, increíblemente chingón. Si van a farmacias de Guadalajara, hay unos tambos ya llenos de... Oye, ¿y huele a Navidad? Sabe a Navidad. Sabe a Navidad. Es de una... Oigan, en el tema de la Choky y la Chipsa Hoy, ¿ustedes de qué lado están? O sea, porque... Yo soy Team Chipsa Hoy. Pero que... Yo soy Choky. Yo soy Choky también, fíjense. Yo soy Choky. Raro, ¿eh? Porque... Tiendo a inclinarme por el neoliberalismo. Que por cierto, hay ya una gran familia, ¿eh? Ya hay una variedad ahí. Cabrón. El Volcán. Choky Volcán. Que es como un relleno ahí. Relleno de... Galletas suaves con chispas de chocolate blanco techo. Chispas, sabor a chocolate, arándanos y relleno sabor leche. ¿Qué tal? Ya, todo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Manolo, ¿por qué no agarras... Ya ponganle nalgas. ¿Por qué no...? ¿Por qué no agarras una de cada una y las vamos, este... reseñando ahí, este... Vamos con tranquilidad. El morado en galletas siempre me da miedo que es pasa y solo en Choky no lo ven. Sí, 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 sí. Qué miedo que sean pasas. Hola, buenos días. Hola. ¿Estás grabando? Sí. Oye, Tenedor, ¿y qué opinas de que no se haya corrido la muchacha de ahí? ¿Nos corrieron? Sí. Híjole, me siento un poco mal, eh. Tenía muchos sin que me corrieran de algún lugar. Oye, ¿te hiciste manicure para...? Va a estar macro, eh. Sí. Sí, uña verde. Bueno, me alcanzé a rascar un poquito la uña verde antes de venir. Este... Sabía buena, traía varios cheto pop allá arraigado. Oye, Jorge, tú sí uña negra, ¿no? Sí, me machuqué con el coche. Sí, sí. Pero sí salió ahí, se ve asquerosísima ahí en la... Va a caer eventualmente, pero... Oye, ¿qué tan prista te sientes de que por sus huevos hayan comprado dos mamuts iguales? O sea... Mucho. Sí, es el intento de que nos metan lana. Sí. Pues qué más les decimos, a ver. Aquí compramos, a ver. Y es la invicta, ¿no? O sea, es ahí la... ¿La mejor? La única digna y merecedora de repetir en la alineación de este arsenal de galleta, neoliberalismo y gordura. El único pedo del mamut sería, en este caso, el hecho de que... ¿No está congelado? No está congelado. Y su presentación, out of the box, no es la mejor. Claro. O sea, de hecho, ahorita que se abra, pues vamos a encontrarnos ahí con una masa café calientona, ¿no? O sea, es tibia... ¿Te parece que te deje las manos manchadas de chocolate? Yo creo que lo agarras y dejas tu huella dactilar ahí sobre el chocolate. Como en el iPhone ya, si no desbloqueas tu mamut. Oye, ¿por qué hay tantas chokis? Hay tantas chokis, bueno... No porque sean las ganadoras, ¿eh? Sino porque vamos a probarlas todas, ¿no? Es que chokis, ustedes pueden darse cuenta, ha tenido un auge de un año, un par de años hacia acá. Y por la variedad que ya tiene chokis, ¿no? O sea, ya hay para todos los gustos, por ejemplo, está esta que es un macho y brownie. Brownie. Ya se me hace demasiado, güey. A mí ya se me hace... Yo azul normal o nada, güey. Ya. Oye, yo compré estas. Escogí estas porque tienen el mejor nombre, güey, de todos, güey. Se llaman galletas de canela. Ajá. Que se me hacen las más normales. O sea, no se esfuerzan en apantallarte. No, y coetara se siente en el envase. O sea, sí puedes ver en la bolsita que es la que peor se arruga, ¿no? Es como la camisa que metes a una maleta y sale arrugadísima y dices, no mames, te metí bien, güey. Y estas sí se ven planchadas, güey. O sea, ha de ver ahí un tema de material, de que los chinos le ofrecieron que precisamente este aluminio era importante. Digo, era cabrón porque, no sé, arruga o cosas así. Y se ve que coetara, pues es este... No sé dónde sean, pero no vamos a medir por envase, es por sabor, ¿no, Manolo? La hacen en carretera Monterrey. Este, pues está muy... El problema de las galletas también es que algunas ya vienen muy molidas, ¿no? Yo creo que en el ajetral de transporte, sí. Ya es real, güey. Oye, hablando de coetara, la chica que nos corrió del 7, nos... Ella misma, después de corrernos y como sentirse mal... Ajá, es que era buena onda. Era buena onda. Después de sentirse mal, dijo, oigan, prueban los polvorones de coetara, están buenos. Y yo, ah, pues, rápido, me lancé por ellos. Yo, eh, me caigan los polvorones de todo tipo. O sea, no me gusta que mi galleta sepa a fruta. O sea, peor es como una fruta. Ve tu opinión errónea. Güey, no puede saber a fruta una galleta, güey. Es para... Güey, el fruta me apelara. Güey, ¿de qué me dices? ¿De los colchones bimbo? No me gusta. Son de naranja. Güey, no ves cuando le exprime naranja. Fuera Falcon, güey. Qué opinión, qué opinión. Mira, también por ahí tenemos Cremax, que son de las favoritas de Asher. Sí. Hay veces que harta el sabor, este... Ubican el acidito que deja la fresa al final en la Cremax. Que, ojo, muchachos, hay una diferencia abismal entre la Cremax y las putas suavicremas, güey. Las suavicremas son popó en bolsa, güey. Son este... Popó en morusa, güey. O sea, es... O sea, no... Nada que ver, güey. Nada, nada, nada. O sea, tú dices Cremax de fresa. De hecho, creo que en su mayoría este es gameza. O sea, esta es una mesa gameza. Vamos con Aristegui. Gamecista, gamecista. Vamos aquí con Aristegui. Las guayetas de tía Rosa, que estas tienen la peculiaridad de ser la guayeta más complicada para comerse en el sentido del desmadre que provoca en la mesa, ¿no? Habrá que ver si es worth it. Solo alguien con mucha virtud puede comer sin hacer un desvergue, ¿no? Sí, yo tengo la idea de que hay que comerlas como si fuera hostia en misa, ¿no? No, sí, lengua noble. Pegas y solo metes así, ¿no? Oye... Lengua noble, no mames, hermano. Hablamos de la verga escondida, ¿te parece? Sí. Es azufre de envase. Le hace falta que... Digo, y es de gameza también. Aquí el brownie, si ustedes se fijan, tiene... Bueno, más bien no lo han de sentir, pero esto es como un cartón que solidifica una galleta que seguramente es aguada. Entonces, lo que esto... Lo que provoca la flor de naranjo es que su presentación se achate de estos lados y de repente te halles morusa cuando la abres. El valor de la flor de naranjo es el sabor. Ok. Ok. Nos dice aquí un bonito mensaje. Acompaña y disfruta de tus momentos en casa con toda la confianza y tradición de la familia gameza. ¿Por qué tradición? A ver... ¿Cuál tradición? ¿Por qué siguen vendiendo el pan como un pedo de tradición, güey? O sea, ¿por qué no simplemente nos manejan un café y te la vas a pasar bien chingón y ya? Claro. Familia, pues... No mames. Oye, después de salir... En un mundo individualista, ya todo es tradicional, ya que no lo es. Después de salir de tu casa con cocina color verde, pistache, con grieta, este... Pocos focos, amigos... Colorims. Colorims. Pocos focos, pero mucho amigo. Y algo que te hace sentir un poquito de mayor escala socioeconómica es comprar unas pasticetas, según yo. Uy, sí. Esta es una ilusión de que tienes barro. Son un poco más caras. Magma, magma. Es magma. Son un poco más caras y la verdad, a mí sí me gustan galletas. Ah, también me gustan mucho. Pasticetas, de esas que... Pasticetas muy ricas. Que venían también en un bote de aluminio, que tenía mucha variedad de galletas y tú creías que eran galletas y le abrías y eran hilos de tu abuelita, güey. Hilos, sí. Y decías, no mames, abue. No mames, abuela. Y... Papás. Mira, también tenemos por aquí bolitas de Marian. Que muchas veces no se tratan tanto de la marca, sino que se trata de la galleta en sí, ¿no? O sea, la forma, el sabor, o sea, las bolitas estas espolvoreadas ahí de nuez, fabulosas en casi todas sus presentaciones, ¿no? Todas, sí. Y es muy rica, o sea, la ves. Y su único defecto de estas bolitas, Marian, es la cantidad. Pero, pues, también tiene mucho que ver con las calorías que te estás ambutiendo, eh. Sí, sí. Solo un chingo. Recomendación para las bolitas, encuérenla antes de masticarla. Ah, o sea, tú debes de chupar antes. Tú seguro dejas el dorito blanco, güey, antes de comerlo. Te veo que todo, güey. Regresas güero. Regresas al rancherito, al rancherito. Oye, capricho personal, lores... Que no debería... ¿Qué hace aquí, Díaz? Eso, pero a ver, defiéndelo. Tengo una fijación oral con las lores porque son saladísimas. O sea... Es sal, lecho. Cuando descubrí que... Bueno, no descubrí. O sea, entiendo que el pan o los dulces muchas veces tienen sal como para resaltar el sabor. Pero las lores ya se pasan de verga. O sea, ya mejor les pongo atún encima, güey. Es como el chocomil que le echan sal, ¿no? Ajá, el calcetose tiene un chilo de sal. Sí, sí, sí. Y bueno, estos... Y fuas delicios. Y tú, tenedor, ¿cuál crees que te dé más cáncer de todas estas, güey? Híjole, yo... Yo creo que unas de estas son... Yo siento... Yo siento que... Bueno, no... Creo que la Volcán es la más cancerígena, ¿no? La más radioactiva, güey. O sea, de por sí, todas traen un cierto porcentaje de probabilidades de cáncer, pero... Su mamá nunca tuvo, este... Un... Un frenesí con que las cosas rojas daban cáncer. Seguro. La cocaína. Que la pasta de dientes rojas daba cáncer, cosas así. Como PRI, este. El PRI, claro. Oye, vamos a medir entonces... Oye, pero... Mención honorífica, la Choco Chocis ya es un concepto avanzadísimo, ¿no? No contentos con la Chocis normal, pues tiene una base ahí de chocolate, pero... O sea, no es discreta la base, es una plasta. No, no, no. Son tres milímetros de base, o sea, es alto. Es un calibre alto el que traen ahí. Esa bien podría competir, ¿no? Ahí con... De las mejores galletas, pero desgraciadamente no es para todo momento, o sea... Chocis sí te la puedes chingar como x día. Esto ya es... El nivel de amarrane ya es... Sube varias rayitas, ¿no? Eso es lo que vamos a medir, ¿no? Nivel de amarrane. De amarrane. Desvergue que provocas, o... Cagadero que provocas, ¿qué más? Sí, mira. O sea, esto consumido de una manera irresponsable es el camino a la diabetes. Sí, seguro. Pues vamos abriendo, ¿o qué? Vamos, vamos abriendo este... ¿Con qué empezamos? Vamos... Festín diabético. Me encantaría que tuvieras el honor de probar la primera porque... Primera porque son doraditas y se va a hacer un... Ah, doraditas, ok. Sí, se va a hacer un cagadero y la segunda porque me acabo de chingar una guajolota, entonces... Ay, cabrón, no te entra. A ver, quiero ver, este, Manolo, tu mejor intento, güey, de no hacer un desvergue. Saludando a Carmen. Híjole, la dorada... Yo les puedo decir que me he hecho experto en la doradita individual. Te veo poco respeto para abrirla, ¿eh? O sea, no te veo este... Empezamos... No mames, güey. Sin respeto y no ha tirado una sola morusa, güey. Vamos viendo, vamos viendo aquí. El chiste es ser sutil con la dorada. O sea, entonces tú recomiendas que la dorada se abre por atrás, güey. Sí. Eso habla mucho de cómo tratas a las mujeres, así de... ¿Crees? Seguro, güey. Con delicadeza. Yo soy este... Delicado para la dorada. Oye, Manolo, según yo hay un mecanismo, ¿no? Para... Ya, ya, ya. Empieza. Empieza. Sí, es imposible. Esa pega no se ha roto. Ahora, lo complicado es que no trae suaje. No. Qué suaje, pero... O sea, cuando traen marcado más o menos los cortecitos... Pero lo traen vertical. Sí, güey. De hecho, la presión... Ajá. Aquí ya hay uno. Se supone... Híjole, pues no está tan bien marcado. Yo creo que les falló, güey. No, se supone que las presionas y se parten en tiras, güey. Se supone. O sea, en vertical. Sí, son tres tiras. Son tres tiras. Lo vamos intentando. ¿Quieres que te traiga un platito? Hasta arriba. O sea, acá. Sí, ya, ya. Híjole, Dios. Cabrón. No, lo vamos a perder. No. No. O sea, todavía no empiezas a comerlo y ya hay un desmadre en la mesa, ¿no? O sea... Oye, no tenemos un plato abajo porque pues estás en tu oficina, se supone, ¿no? Sí, o sea, esto cae sobre el teclado. O sea, ya las hormigas viven adentro de tu teclado. O sea, tu MacBook Pro, tu Dell, ya va ahí. Oigan, cuando ya le picas al teclado y suena que está partiendo azúcar o algo abajo. Ahí un pedazo de bucha. Ahora, Manolo, respecto al tema del paladar y cómo se va quedando todo pegado. Este es un pedazo preciso para la lengua noble que les comentaba. O sea, es como si tú llegas, estás haciendo fila para la hostia, para la comunión, entonces nomás llegas, tienes que decidir si quieres directo a lengua el sabor, la mielecita o el güero. Según yo, lengua va en la miel, ¿no? Lengua en miel, entonces hacen esto, ¿no? No mames, es un chingo lo que te metiste, Manolo. Es un chingo, güey. ¿Qué tal? Ahora, tienes que estar preparado porque está chupando toda tu saliva. Seguro. O sea, es como aventarte una cucharada de canela, ¿no? Exacto. Finalmente. Para eso, café. Café. Y yo ya me chingué ni una. Café, tal cual. Muy bien. El café enjuaga. El café enjuaga todo. El único pedo del café es cuando está muy caliente que, pues ahí batallas, ¿no? Bueno. Una situación que pasa con la dorada es que te deja entre las encías, muelas, todo. Como pan blanco bimbo que te deja pegado al paladar, ¿no? Así es. ¿Con qué quieres que sigamos? Este... Mira, podemos seguir. Digo, aquí hacemos montoncita. Bolita de nuez, pasticeta. Tú, por favor, ten la decencia de elegir. Checa esta nobleza. Esto sí es de Javi Noble. O sea, para empezar, el aluminio es diferente, ¿no? O sea, es más... Es más fresa, no se arruga. Es mate. Es mate. Es perfecta. Ya tenemos un plato que nos trajo Asher. Y aparte... Yo iba limpia, pero sí, sí. Creo que es bueno. Es de la marca Suande. Recuerden, ocultar basura. Marca Suande de 1974. O sea, a mí hay que... De a mamá, ¿no? De que doblan súper bien de envoltura, ¿no? A esconder basura, esconder basura. Enseña a esconder basura, Manolo. A esconder basura. Ya no existe, güey. Que se va haciendo más pequeño, güey. Ya no existe. Oigan tanto que ya desaparece. Oye, Manolo, no te... Uy, ya no existe, güey. Ya no hay basura. Ya no hay basura. Es un recipiente de plástico para que las puedas poner sin que se manchen o sin que se peguen en el escritorio. Porque todo esto es en la oficina. Factor contaminante, ¿no? Este embalaje, pues es precisamente para mantener la estrella intacta, ¿no? Sí, así es. O sea, dejen que salgan. Para mantener la estrellita ahí fresona. Que, híjole, cuánta huella ecológica, ¿no? Provoca esta gaviotas. Seguro un chingo de gaviotas se mueren todos los años con estos recipientes y peces. Por eso... Un chingo de gaviotas. Ver. Vamos a ver, ¿no? Hay que separar basura, muchachos. Eso es importante. Sí, es separar basura y tener en cuenta que, pues, hacemos un chingo de basura. Entonces, si van a comprar unas pasticetas, yo recomiendo que en lugar de comprar envasas. ¿Tú crees que manos mexicanas, una por una, hayan metido las galletas en este contenedor? No. Bueno, tal vez, güey. Sí me tocó ir a Marinela a mí, fíjate. Allá en el... Seguro fuiste muy feliz. Sí. Me la pasa increíble, güey. Está chingoncísimo ir a ver a Marinela. Y si hay muchas manos mexicanas, sí. Qué lástima que aquí solo están las lores de Marinela. De un comercial tipo Corona de... Mira, yo creo que están más bien apretujadas una por una por manos mexicanas. Ándale. Y ya las... No, mames. ¿Tú crees que hacen una por una? Y por eso cuestan 19 barras. Es padrísimo ir a ver cómo hacen las galletas porque cuando las hacen, cuando tiran la pasta cruda, pues, son unas chingaderitas, güey. Y las galletas se van como inflando a medida que la... Pues, pasticeta a mí me gusta mucho. Sí hace un poquito como de... Tiene como relieve polvoso. O sea, aquí se ve un poquito el relieve polvoso. Te deja el polvo en el dedo. Pero, es muy limpia y muy fina. Y como es de mantequilla, se deshace en tu boca. No, tú, este... Yo soy team pasticeta. Tú ponías sobre la mesa que es de fresa, ¿no? Para verte de lágrima. Sí, para... Y la verdad es que... Es señora clase media, ¿no? No, no, no tiene... No es tan fresa. Como regalar frío a Rocher, no te hace fresa. Pues sí. O sea, daría gusto ver ahí a un albañil con una pasticeta, ¿no? Hablaría... Yo soy de... Toda. Hablaría de su pretensión. Mira, antes de que la comas, yo creo que un policial le pondría rajas. Sí, escabeche, güey. Escabeche, ya, galleta con escabeche. O se las mamarían con sensao, no lo dudes que haya, güey. Eh, no. El otro día me tocó ver a Polken, este, comprar un monster de esos azules con este... Con sneakers avanzadísimo ya, güey. No, el rey guácala, es el rey. Sí, es el rey. Oye, pues cuerpo de Cristo. Vámonos. Esta te digo que es completa, y como es mantequilla, es morosa, es como porosa, solita se deshace. De a sushi. Mmm. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Díaz? ¿Todo bien? Oye, ¿van a decir que si estamos marihuanas? No. No, esta vez no. Esta vez nos lo aventamos, este... Mmm. Sobrio, sobrio. Sobrio, sobrio. Sobrio, para poder este. No tengo la boca llena, güey. Fíjate que tiene a su favor que tiene mucho aire. Ajá. Por eso te quedas porosa. Sí, es muy, este... ¿Como nube? Es muy nube, es muy nube. Es también un... Es rica. Es rica. Nada más el abuso puede llegar a ser, este, hartante. Entonces aguas con hartarse de una galleta, muchachos. Ajá. Ese es un... Ese es un peligro que puede pasar, inclusive, al acabarse esto de una sentada, ¿no? Una chocuchokis, se puede llegar a ser un hartazgo ahí, este, fuerte. Yo lo que les puedo recomendar es que siempre ofrezcan. Sí. Siempre ofrezcan. ¿Qué me dicen de la banda que dice, no, 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 no? Hay cosas que sí se ofrecen y cosas que no. El chocorrol, yo creo que puedes no ofrecer. Son dos... Sí. No, hay banda que dice, oye, mira, si te agarra un chocorrol entero y tú dices, verga, güey, ¿qué te pasa? No, yo lo que digo. O cuando andas hambreado, güey. O sea, la neta, ¿cuál sería la clave para decirle a tus compas cuando andas hambreado, güey? O sea, cuando quieres decirle a tus compas, güey, hoy no te puedo dar, no por marro, güey, sino porque, güey, me estoy cagando de hambre. Lo que pasa también muchas veces ahí en la oficina es que compramos los negritos que ya vienen en dúo, el paquete de ocho varos que vienen dos negritos. Que es demasiado, eh. No tienes ningún pedo en decir, güey, agarra uno, porque, pues, al final de cuentas todo se comparte, si alguien compra unas gomas te da, entonces, yo no tengo ningún pedo en compartir el otro negro. Fíjate, que yo la única manera en la que puedo compartir chocorrol es que me dejen las puntas libres. Tú eres el relieve de puntas circular, güey. Sí, o sea, yo prefiero que le mueran de en medio y me dejen ahí las dos puntas, porque... Oigan, ¿qué más tenemos, güey? Sí, te toca. ¿Qué más tenemos? Híjole, de una vez vamos con cuetara, ¿no? A ver, vamos viendo la marca de la que más dudamos, pero que la que en sabor puede... Sorprender. No se vayan a llenar, ¿eh, muchachos? No, 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 galletas con canela. ¿Tú qué quieres...? Sí, mal planchada, vean, esta cinta tiene aquí. ¿Qué crees encontrarte ahí? Vean nomás, la cerraron con diure. No mames, tiene diure, güey. De hecho ya viene medio abiertita, ¿eh? O sea, seguro va a estar aguado. Oye, güey, no mames, yo no me comería eso, güey. ¿Qué tal si le metieron veneno, güey? ¿Qué tal si le metieron veneno, güey? Antrax, antrax. Vean el desmadre, vean cómo vienen. Ah, ya te entendí. O sea... Es como un marismo, ¿es María? Oh, María, María. Ubican cuando sacrificas, güey, la parte que venía rota y dices, no, no pienso comer... Ver la parte rota y solo respetas la parte... ¿Por qué es comida? Yo sé, güey, pero... Eso es la galleta de canela. Esta es la galleta de canela. O sea, vean todas las que vienen ya madreadas. Sí huele, ¿eh? Huele a canela. Tiene receptor de olor. Híjole, a mí el pedo de... El pedo de las galletas de canela siempre me enchilan, güey. Me enchilan. Uy, decían el chicle de canela que pica. La verdad es que es una galleta que yo diría que es deprimente, ¿no? O sea, no trae culnes en ningún modo. La María por lo menos tiene relieve. No, y se ve que huele a despensa de abuelita, ¿no? Huele a abuela. Pues vamos dándole. A ver, Manolo. ¿Tú considerarías que es mejor que las canelitas? O la... O sea, en sabor hay algo ahí, este... Sabe a abuelita. Sabe a abuelita. No está mala, ¿eh? O sea, realmente no es mala esta galleta. Está rica con un cafecito ahí. Seguramente se la pueden pasar bien. Y seguro son baratísimas. Más baratas que la canela. Que las galletas ya están como en 11, 16 pesos, ¿eh? En los paquetes. Sí, por menos. Hay unos más caros, ¿no? Seguramente estos de chocis, las brownies, han de estar caritas. Mira, difícilmente un guacala va a... ¡No combines! No combino, pues las estoy poniendo... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pecado, wey! ¡Pecado, wey! ¡Esa la saca! ¡Se va a contaminar! ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! Te traigo otro plato, si quieres, wey. Para moverla, wey. Sí, yo creo que... Difícilmente, insisto, un guacala va a llegar a comprar esto, pese a que tenga Monster, o sea, yo no creo que sea parte de su edición. Pero, o sea, su abuelita sí se la pueden llevar sin un pedo y los va a ver con buena cara. Sí, se va a sentir realizada. Sí, se va a sentir realizada. Se va a sentir realizada. Pero, por la neta, no es mi trip y ni siquiera me la voy a acabar. A la verga. Guacala. Muy bien, entonces... ¡Guacala, canela! Galletas de canela... Lo sentimos. No, no es neoliberal. Díaz, la basura... La basura que no existe. No existe, acuérdate, ya. No existe, no existe. Ya no vuelve a existir, no vuelve. A ver, pues haznos el honor. Vámonos. Yo le recomendaría que vayan con la flor de naranjo. Ok. Que va a estar golpeada, muchachos. O sea, no crean que va a estar perfecta. Oigan, hay mucha gente... Yo considero que esto es muy pendejo de decirlo, pero sí hay... Sí puede haber algunos jóvenes que no entiendan para qué funcionan estas rayitas, ¿no? O sea, estos... Estos de que está mordido. Yo he visto gente que sí quiere abrirlas como si fueran sabritas, güey. Como papas así. Cuando realmente solo requieren, güey. Ajá, las quieren abrir así, güey. Eso está mal, muchachos. O sea, entiendo que... ¿Qué, de lado? Se abren así, güey. Nomás se desprende con la rayita y rápidamente uno ya lo logra, ¿no? A ver, fácil. Las doradas las abren, entonces, pésimo, güey. Horrible. No, porque la dorada sí la abre así, morucera, güey. Vámonos. Entonces, sacamos la... Y sí, viene rota. Tiene cara. Pero, si quieres, la volteamos para el pedo de la presentación. No, salió pobre. Aquí está Vizca, güey. Puta. Espérate, deja la cambio. Ándale. Ya. Feas no, feas no. Ahí está. Feas no. O sea, si le haces el pedo a la comida fea, güey. Nah, le me he comido... Esta es la flor de naranjo. Yo considero que su presentación es bastante anticuada. O sea, su presentación, tal cual como su envase lo sugiere, pues es de abuelita, ¿no? Es de señora que se siente traviesa después de toda una vida de haber tragado galletas marías. Ajá. Yo la veo Sturdy, ¿eh, Asher? Digo, yo no estoy muy familiarizado con esta, no la conozco. La veo muy Sturdy. ¿No llegaba a Acapulco esta? No, seguro no. La veo Sturdy. O sea, siento que esta es como el Nokia de las galletas. O sea, esta si la tiras, no se rompe. Es el 33. Es la GoPro. Es la GoPro. Es la GoPro. O sea, esta te aguanta todo. O sea, la puedes llevar de patineta, lo que tú quieras. Ok, ok. Y va a permanecer, no como la doradita, que la doradita la tocas. Se pueden jugar tazos. Tazos, tazos. Oye, tú has... Lo juegues con la comida, hijo. Es pecado, no creo en Dios, mamá. ¿La abrimos o no se abre? No, esa es una mordida así, directa. Ah, mira, así se ve por dentro. Oye, y si trae un buen grueso de Sturdy. Sí, no, no, no. Por eso te digo que es Sturdy. Mira el volumen. Sí. Sí, vol... Sí, es una galleta que con dos te llenas. Sí. Se ve bastante, bastante bien. Yo la consideré el Nokia de las galletas. Esa galleta yo la recomiendo sin albur con leche. Ok. ¿Era o deslactosada? Eh, eh, pues yo ya soy tan pichi marija que nada más quiero agua con azúcar, que es la deslactosada. Deslactosada. Pues vámonos, este, naranja, ¿verdad? Pero me gustaría ver la opinión de Manolo porque creo que tú, al ser de Acapulco, este, Jorge, creo que tú decías que el pan no es lo máximo para ti. No había mucho pan. Ah, esta se viene más pichicata. No, pero voltea, la debes estar del otro lado. Ah, no mames, no trae nada, güey. No mames, no trae nada, güey. No mames, no mames, güey. A ver, esta. También, míndemelo. No, es así. Creo que va a ser la única. La única buena. Compartan esa. Es como un buster pack de tarjetas donde solo viene una buena y las demás son cagadas. Sí. Yo nunca las abro, eh. Yo, yo, yo es así. La sándwich. A ver, tú primero. Dale. Dale, dale, dale. Ya así desperdiciando todo, güey. No, así se van a comer todo. Mmm. Chingo de botún. Mmm. Bien, eh. El ornamental que trae dibujada, la galleta, me gusta. En la lengua, este, puedes sentir la textura de todo, ¿no? Hace fricción. Pues es una galleta que prácticamente te vende una semiblandura en, 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 en la dureza. Uh-huh. Y está chido el betún. Sí, no sé qué tan naranjo sepa, pero sabe bien. No, que yo nunca he comido hojas de naranjo, entonces, este, pasamos al, al, a lo que sigue, muy buena. Creo que considero ya que es de las mejores. Es de las concentradas de ayer, según dicen. Hay días, hay días que te hartas, pero, este, hay, con, con algo frío se lleva muy bien. Con café, más o menos, eh, muchachos, aguas. Frío. Hay unas que se llevan muy bien con café, pero estas, estas se lleva más con algo frío. Como leche. Oye, con, de una vez les aclaramos, con lo que sobre las galletas vamos a hacer capirotada, eh, para que no se... Sí, 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 tranquilo. Los días, este... Ah, ¿me pasas la lata de herdes? De atún, por favor. Sí, claro, claro. Este, hombre. Las harinas. Esta sí es con escabeche. Vamos con las lores, que yo me acuerdo mucho del comercial del Cavernícola. ¡No inventes! ¡Vivas lores! Que cuando inventó la rueda, que se supone que esa era su campaña, y al final les valió madre, y solamente dijeron, no, la verdad, nuestro mamá es copiarle a Oreo, ¿no? Prácticamente. Sí, y no inventes, pues, sí, no inventes las, las, tú no las inventaste, pues. ¡Lores! No inventes, no, ya sabemos que no las inventaste, Marinela. Desde que salieron, yo tengo un trauma muy grande. Se las copió a Nabisco. Imaginé que eran, este, pues sí, unas Oreo, unas Oreo mexicanas, y al final resulta que son total, totalmente diferentes. Para empezar, son más chicas, ¿no? La Lore. Son más chicas las lores, este, y... ¿Y traen qué? ¿Cuál es ese dibujito? Tienen la peculiaridad. Ah, es un dinosaurio. Sí, son un dinosaurio, los eternos dinosaurios, nada más que ya no están en el empaque. Y la peculiaridad de estas es que son muy saladas. Este, dice Lore. Y se me hacen muy únicas, porque queriéndole copiar a Lore, a Oreo aún así lo hacen muy diferente. O sea, no es este pedo de separas, sumerges, o sea, estas te las comes así, y vienen en la misma presentación, pero saben muy diferente. Ok. Entonces, este, pasamos si quieres a... A ver, a ver. A probarla, esta también es... Yo soy de, de meterme la galleta completa siempre, o sea, ya no soy de... A ver. Ahora. Sal pura, según yo ya hasta le tienes que echar limón, güey. Sí, esta lleva limón y tajín. Lore, Lore con limón y tajín, pedacitos de jicama. A ver, Díaz. Saifo, Díaz. Vallado, vallado. De mucho gusto. Mmm. A ver. Mmm. Not bad. Uh-huh. Not bad. Pero... Eh... Saladita. Sí está salada. Salada. Sí está salada. Nuevas lores. Con sol. Saladas. Pero, o sea, estas le... Vaso de leche helada. Sí. Uh, claro. Vaso de leche helada. Claro. No, yo he llegado con las lores. A partirlas en dos. Y así cereal. Yo ya las... Yo ya siento sin albur tan salada. Ajá. Que hasta las pondría en medio de mesa de restaurante de mariscos y agua en la lengua. Ahí son todas las tostadas y la salsa esa mazatleica. No, es sutil la sal que estamos en sangre. No, es sutil la sal que estamos en sangre. Sí. No, pero están tan malas. No están tan malas. No, no es que no están malas. Mejor que las Hero no tanto como la original. Y las Hero esas sí no de plano. A veces se me hacen súper de mal gusto. Pero, pasamos si quieres a las Cremax que también son de las predialectas de Asher. A ver, las... Yo creo que... Es Cremax. Vamos viendo de fresa, eh. La fresa es complicada, no Asher. Sí. La fresa... La nieve de fresa, no cualquiera la hace bien. O cual era el... 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 El que te pide nieve de fresa o helado de fresa, digo, para los chilangos que no ubican la diferencia. Eres el peor abridor, güey. Esa siempre viene golpeada de lado. Ese es un defecto de su... De su envase, pero es... Podemos jugar Jenga incluso. De hecho... Oye, esta es la estela de luz ha estado... O sea, esta es la de luz. O sea, esta es la de luz. Aquí está. Y aquí abajo está el Centro de Cultura Digital. Ahí hace Ventus Puni. Ahí hace Ventus Puni. Reforma. Reforma. Este... ¿Cuánto costó? Calderón, Calderón. Miren, una... Muchísimo. Muchísimo dinero. Un gran, este... Experimento que se hace con las... Con estas. Son que la abres. Ajá. ¿Deslizas? Sí, deslizas. O sea, la... La haces como si slidearas el iPhone. Este más bien es... No. No lo lograste. Ahí está. Ahí está. Manuel ya la abrió. Y ya ese es el obleísmo, güey. El echarte... El estar echando como el mil hojas. Fracasé un poco en la veredad de la información. Pero tu lengua no detecta. O sea, tu lengua... Mira, yo estas, por ejemplo, las pueden dejar pegadas a su lengua. O sea, un ratito. Porque si ven... O sea, vienen como panalosas para que tengan agarre. Sí. Como llanta. Como llanta. Te vas a ver. Ah, el pelga un poco. ¿Qué es eso, güey? A ver. Masticas facilísimas. Esto lo podrá comer un bebé de dos meses. No, no. Están bien buenas, güey. Están buenísimas. Están buenísimas las cabronas. Ah, ¿tienes pedacito? Están muy buenas, güey. Ajá. No sientes la pesadez de otras galletas. Con crema, ¿no? Hasta el momento, ¿cuánto crees que haya crecido tu papada este tenedor? Yo creo que ya unos 10, 12 centímetros. 12 centímetros más. Yo creo que también ya la línea ya se marca más, güey. Pelicanoso, pelicanoso, sí. Ya se marca así la línea. Pero... Sí, muy bien. O sea, una recomendación. Si van a tener este festín diabético neoliberal, en realidad le procuren también salir a caminar un poquito, güey. ¿Cuándo vamos a hacer uno de aquí, de dulces de aquí, güey? Así con borrachitos, estos. Dulces en cajones. De esos que vienen en carretera. Simón. Por pronto, espero pronto. Dulces en cajones, güey. O en barras también. En barras, sí. Sí, sin duda. Bueno, seguimos con unas de las consentidas del nautiquismo. Van a decir que nos pagó Gamesa, Manolo. Ojalá. Este... Van a decir que Gamesa nos pagó por este comercial. Ojalá, la verdad es que yo le estoy eternamente agradecido a las chokis. ¿Por qué? O sea, la choki, eh... Pues trajo el chips a joicismo, a México, como las lores, pero con éxito. Sí. Sí, emuló bastante bien todo el concepto chips a hoy. A hoy, a hoy. Que, miren, esta es la clásica, ¿no? Chokis clásica. Y es la que, sin lugar a dudas, yo creo que es la que más recomendamos, ¿no, Manolo? Sí, básicamente no se compliquen en decidir cuál color, cuál variación. Choki natural. Yo no puedo comer otra que no sea la choki natural. Sí, para mucha gente estas ya son way too much. Ahorita las vamos a enseñar. Pero ahorita la choki natural, pues tal cual es una... Es una chips a hoy. Tiene una diferencia, eh... Consistencia. Se siente un poco... Esta es más dura. La chips a hoy es más suave. Sí. Viene un poquito molida. Lo único que le haría falta a la Chokis en México es este... la Chubi, ¿no? La Guada. Sí. Esta viene como para Blizzard, ¿ve? Ninguna salió invicta. Ninguna salió invicta, pero... Yo creo que podemos agarrar esta. Esta. La más completa, ¿no? Ah, pues aquí la completamos. Este, queda este... Ahí como... Para Blizzard. Como el... Ahí está. Como la historia sin fin, güey. Ahí está. Ahí está. Choki original. Choki original. La chispa no se ve tan glamurosa, pero sí está ahí, ¿ve? O sea, sí sientes la chispa. No, y sí hay abundancia. Sí, sí. Por allá. Sí. Luego... Pero esta es la... Choki natural. Sí. Enseguida tenemos... La Choki morada, que... Se llama... Chocomax. Chocomax. ¿Te acuerdas de la Verona? Las Veronas. Las Veronas. Que en el comercial estaba el cuate en la playa, se comía una y se le abrían los ojotes, así como de anime. Ajá. Eh... Es como emulando ese concepto, ¿no? De que tenga dentro chocolate líquido. Este... O bueno, como jarabe de chocolate adentro de la galleta. Es que sí te... Pero eso yo... Eso a mí... Digo, para... Para... Para alguien, y vaya que uno es obeso, pero... Este... Vienen todas... Todas... Sin romperse. Sí. Ajá. Y luego tenemos una de las, este... Nuevas favoritas. Si no es que la variación más perra que... Que... Tienen. La menos alienante, ¿no? Esta es de una galleta, muchachos. Esta ni siquiera es de dos. Esta es... Te chingas una y ya tuviste tu dosis de lo que querías. O será que estamos viéndonos muy conservadores. O hasta el rato, ¿no? Es que habrá gente que sí se lamentan una tras otra. Es que yo creo que sí hay banda que se acaba el paquete, güey, a la chingada. Yo creo que hay gente que nomás le corta aquí con tijeras y así de... Como los que comen cacahuetes japoneses con salsa. Que ya nada más los chupan hacia arriba, güey. Y se los van empujando, güey. Que te subes al metro y huele a pura Valentina. Sí, güey. Que van dándose unos cacahuetes con limón y chile, cabrón. Que se los van empujando. Esta, pues como les habíamos comentado, está dificilísima de abrir. Chequen esto. Tú eres dientemán, entonces. No mames, sí lo logró, güey. Lo logró. Yo no puedo cerrarlo. Vean la puercada que es esto. O sea, ve, ve. Ve esta base, híjole. Esta está rota. Esta está rota. No mames, pues ya este... Oye Chucky, más vale que... Eso. Vean nomás. Base de chocolate. Base de chocolate y la peca por el otro lado. Sí, güey. O sea... Es un... Es una puercada, cabrón. Es una puercada. Es una puercada. Aquí está. Ahorita nos las vamos a dar. Díaz, por favor, para la caperotada. Ya iba creciendo. Vienen unas que... Hasta desconocemos, ¿no? Desconocemos. Ya son de nivel porque estas ya traen charolitas. Esas trae arándanos, ¿no? La que decías que trae arándanos. La Volcán, la Volcán. Mira, de ese. Galleta suave con chispas de chocolate blanco. Chispa sabor a chocolate, arándanos y relleno sabor leche. A ver. Para tu chamaco. Para tu chamaco. Fíjate, tú hablas de que sea chewy, de que sea como suave. Y a mí me gusta más que sea como crusty, como crujiente. Sí, no. Hay para todos gustos. Sí, para todos gustos. Para todos gustos. Para todos gustos. A mí la que no me gusta es la chewy rellena. Mira, deslizan. Híjole, no. Ya no se me antojo, güey. Como que es muy empalagosa, ¿no? Sí se ve. Sí se ve que es demasiado, güey. Se ve que es too much, güey. Y es la más pequeñita. Pero seguro es como bomba. O sea, está concentrado todo ahí. Camino a la diabetes, señores. Camino a la diabetes. Sí, esto es diabetes. Y por aquí hay unas que, híjole, mi punto de vista es la gran revelación de mi vida de los últimos dos años. La brownie. No mames, o sea. Es un brownie, güey. Es un brownie. Oye, ¿y no traen THC, hermano? No hay versión verde ahí. Deberían, deberían. Pero espérate, este, a que se legalicen en algún momento de la vida. Insisten en el charolismo para proteger la galleta, que supongo que va a ser más cara que la regular, ¿no? Seguro. Está hiper prieta, ya. O sea. Ese ya es negro. Ya son piedras en los riñones. Eso es petróleo. Eso ya es una piedra que va a estar en tu riñón, dice. Eso es petróleo, ya. Petróleo procesado. Ve esto, güey. Ve esto. ¿Qué es esto? O sea, Díaz, Asher, ¿me pueden asegurar que no trae nada de petróleo? No. No, no creo. No lo pueden asegurar. Esta es la familia Chokis que pueden encontrar en 7-Eleven. Que empezamos con la normal. Sí. Luego... La normal es esta que está separadita. Esta es... Es la... Es la Chocochokis, que es la de base de chocolate. Rellena de chocolate. ¿Cómo se llamaba esta? Se llama... Volcán. Chocomax. Chocomax. Volcán y brownie. Sí. Ajá. Y... Eh... Pues Manolo le acaba de dar un llegue a la normal. A la natural, Chokis natural. Todo bien. Todo en su lugar. Como las papas amarillas. Todo... Yo... Yo siento que... Este... Nada que un vaso de agua no pueda corregir. O sea... Aunque haya alguna, fíjate, que te requieren de agua mineral. Ahorita tu lengua... Tu lengua ya es... O sea, ya es una masa seca, ¿no? Sí, 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 sí. Tu boca ya no produce saliva ahorita. Mi boca esta ya dice, güey... No es mi... O sea... ¿Por qué en tan poco tiempo tanta azúcar? Sí, sí, sí. O sea, me está preguntando mis riñones o lo que procese. Lo que tengo que procesar. Nos vamos con la base, ¿no? La base. Que esa es la Chocomax. Esta sí me la ataría, fíjate yo. Y esta es delgada, pero... A ver, como la pizza... La pizza delgada de Domino's. La delgada línea roja, como la película. Chompen, chompen. 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 La base. Está bien. Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Es lo mismo. Como que es lo mismo. Es lo mismo más puerco, ¿no? Tiene mucho que ver con el chocolate frío tocando la lengua por primera vez. Es que tienen que estar frías, güey. Es como el mamut. Yo recomiendo mucho que las galletas las metan al refri, muchachos. Siempre, siempre, siempre. Sobre todo las Chocis. Vamos al Chocomax. Sobre todo lo que tiene chocolate porque, vean, o sea, tú agarras y pues realmente aquí le suda fácil. Oye, ya te quedó dedo negro, ¿ah? Ya, luego, luego. Ahorita con el mamut. Ya fui a botar. Fui a botar. Ya me dejaste tu duele, güey. Díaz, Díaz, por favor, sigue con el festín. Chocomax. Diabético. Chocomax. Chocomax. Le voy a dar hasta la mitad para que se vea el... O, a ver, truénala para que salga el jugo. No creo. No creo que funcione. A ver. Está adentro, mira. No chorrea. No chorrea. Yo dije, ay, como en los comerciales. Nada, este... No, 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 no. Pero sí se llega a ver ese pelito, ¿no? Sí. Se llega a ver ahí. Sí. Los pelitos, ¿no? Vámonos. Vamos a ver qué tal la escalactita de chocolate. Mi cuerpo ya me dice ya, güey, ya basta. Güey, mi cuerpo dice quiero. Pero mi alma tiene miedo, sí, güey. A ver. Mmm, riquísima. ¿Sí? A ver, a ver. Tan rica ni me importa. Sí, muy buena. Órale. Sí, me recuerda la Sensao esta. ¿Cómo es la...? No, Verona. La Verona. La Verona era así. Pero ahorita acuérdense que ya es un emperador Sensao. Sí, censo. Censo, censo. Censo, censo. Censo del Inés. Oye. Oye, yo no le entro a la... El Carabeo este. A esa madre. Esta es una bomba. Vienen las cerdas. Más que el petróleo, yo creo que esta es más dañina todavía. Fíjate. Este trae arándano, chispa de chocolate blanco, relleno de quema. Techo. Uy, el ar... ¿Qué opinan del arandismo que se ha puesto en voga? Arándano... Arándano me suena mucho a ir al Costco y comprar los jugotes de arándano para el vodka, ¿no? Este... Vas. ¿Qué opinas? Vámonos. Pues trae antioxidante, igual eso está chingón, ¿no? No, ha sido... Bueno, mucho. Sí, güey. Ya cuando es arándano... No, no. Yo sabía que... Me aventó algo en medio, eh. Es blanco. Cuidado. Cuidado. Pues vamos viendo a ver este... Es mucho, güey. Mmm. Mmm. Verga. A ver, nada más... Nada más le voy a dar así como un... Y ya se siente chewy, güey. Mmm. No, fue demasiado. No, güey. No, no, no. No, güey. No puedo. Está muy cabrón, eh. No puedo, güey. No. No, está... Nada. Brown. Lo sentimos, lo sentimos, este volcán. Verga, ¿por qué siempre en México lo que tenga que ver con volcán sean tacos o lo que sea? Es un exceso, güey. Es un exceso. Vámonos con petróleo, o sea, brownie. Este... Brownie, pues... Te deja enjuago, deja enjuago sabor. Nos faltó hacer más eso, eh. Mirinda. Pero, eh... Brownie. Esto, pues, es un brownie, ya. Ya de los que... Ya bajándotelo con mirinda. De los que vende tu amiga de la prepa o de la universidad que llega, Ay, hice brownie. Hice brownie. Y las vende a diez varos. Hice brownie en una canasta que compre en Costco. Ajá, exacto, güey. Hice brownie de lana, pero realmente mis papás me pusieron todo el varo. Ajá, que según ella quiere sacar varos, su papá le dan todo. Así, así. No, no, no se vale. No se vale. Me gusta el emprenderurismo ahí. Es para que vaya aprendiendo. No soy fan. Prefiero un brownie. Un brownie natural. Prefieres brownie natural. Manolo dice que sí, güey. Yo, Manolo... Yo, yo ya veo que el azúcar ya no te... Yo, yo creo que ya no te sabe, güey. Ya me sabe a pastor. Es como de ahorita tomar las Coca-Cola y ya se te pasa como agua, güey. No, hombre. Agua. No. Están ricas. Pero yo creo que es cuando tienes mucha hambre, güey. Están ricas. Vienen cuatro por... Por paquete. Por paquete. Yo creo que sí. Híjole. Al final tiene un sabor medio raro, eh. Si regalen dos de esas cuatro. Sí. Al final sí tiene un sabor como si estuviera uno masticando hierbas, güey. Seguro va a haber un montón de comentarios de, no mames, yo me las trago todas. Sí. No, 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 no. Me... Felicidades, marrano. Felicidades por tragarte todas. En toda su gama yo me quedo con la original. Si acaso, si me... A huevo tengo que elegir una secundaria sería la choco choki, ¿no? Sí. La de la base. La choco choki. Yo sí me quedo por la natural. Natural. La de la que más me gusta. Papas amarillas. Papas amarillas. ¿Qué tanto crees que tenga que ver con tu... Que este... Que te hayan criado como católico? Que solo... Este... Pues mucho. Yo creo que tiene bastante que ver que la choki natural sea parte de mis preferencias porque... Pues por el temor de Dios que me inculcaron. ¿Crees que Jesucristo solamente hubiera comido la original? Jesucristo ha regresado, como bien dice el muerto de Tijuana. ¿De cuánto sería la... Oye, qué? Oye, Jorge Díaz ya... Tengo un chingo de sueño de tanta azúcar. Yo estoy así hasta que... Eh... Toda falta. Toda falta, pero bueno, también... Falta que le... Quites lo blanco a la bolita de nuez. Vamos encuerando. No mames, vas a encuerar una bolita. Vamos encuerando una bolita. Esta sí se abre como papa, fíjate. La bolita de nuez. Como acitronadita de... Ahí está, mira. Ustedes ven muy inofensiva la bolita de nuez, pero si quieres puedes mencionar las calorías. A ver, vámonos. O sea, porque todo eso es azúcar, muchachos. O perico. Es perico. O perico puro. O sea, es... Dice, contenido energético, porción 6 galletas, 30 gramos, proteínas, grasas, lípidos... Ah, es que no se abre esto. Lípid, lípid, glutamato. Perdiste, perdiste. 6 por porción. Una porción es... O sea, trae 3 porciones. O sea, si ustedes se maman estos, se están echando... O sea, nada más para poner en perspectiva, banda, cada que ustedes echan 6 galletas de esto, se podrían haber mamado una lata de Dr. Pepper. Verga. Sí. Verga. O sea, son 6 galletas. De hecho, o sea, si se quieren ver ya más avant-garde, pues jueguen ajedrez con estas, ¿no? O sea, pero ¿cómo? O damas. Las encueras. Las encueras. Las encueras. Las encueras. Todo eso es azúcar glass, muchachos. Adentro trae noyes. O sea, son... Imagínense, si el azúcar blanca es mala... Ahora la glass. Imagínense que es más procesada todavía. Que está más procesada todavía. Porque, como dato, el azúcar menos dañina, por así llamarlo. Es la mascavada, ¿no? Es la mascavada, ¿no? Máscavada. Máscavada que el H sin poder... Es como el disco de Gloria Trevi, ¿no? El de más... Más turbada que nunca. Más turbada que nunca. Yo... ¿Tú vas a encuerar o no vas a encuerar? No, yo completa. Sí, ya. A ver, yo se va a encuerar. No mames, Manolo. No le quitaste ni un layer, güey. ¡Ay, la deja ahí, güey! No mames, es demasiado eso, eh. Bueno, no se encuerda tanto como pensaba, eh. Como Dorito. No, según yo le faltaron unos segundos ahí, este... Allá la tuve que tromper. Yo puedo decir que exterior suave, azúcar glas, el layer está muy bien consistente para la lengua. Y después el crusty de adentro de la nuez es bastante agradable, ¿no? ¿Tú qué quieres decir? No sé. No, no, no es mi... ¿Prefieres las de... Las de... ¿Cómo se llama? Este... Farmacias Guadalajara. Yo creo que yo sí. No, yo a veces en que he desayunado esto de la máquina y me va bien. O sea, ya funcionó bien hasta la comida. Sale bien y todo tranquilo. Sí, todo normal. La número cuatro. La número cuatro de la lista de seis. Bien. Sí. Vientos. A mí me va bien con las bolitas de nuez, soy fan. Por último tenemos... Bueno, casi por último tenemos la recomendación de la muchacha. ¿Qué nos corrió? La muchacha. Oye, la basura. La basura. Siempre es lo mismo. A ver te va la galleta gourmet. Vámonos con el polvorón. Yo odio los polvorones porque saben a fruta. Pues sabor a naranja. Pues qué querías, qué querías. Güey, prefiero comerme una fruta, güey. Pues ahora volvemos a lo deprimente que llega a ser el envase arrugado, ¿no? Envase arrugado. Ya el logo... Sí, se ve que va a haber adentro de su madre. El logo... Podría estar peor, ¿no, Asher? Sí. Podría estar peor. Definitivamente podría estar peor. Estamos dándole la recomendación de la chica que nos corrió de... Pues dijo, fue peor. Seguro es la que menos se vende. Es la que menos se vende y nos dijo, ay, este... Llévensela. Llévenla. Mira, aquí no trae los cortecitos, ¿ya viste? A ver. No, no es pro usuario esta galleta. Es como un iPhone. Entonces, pues hay que dejarnos de mamadas y pues una mordidita, ¿no? Tú ves... Te traba. Se ve que te encanta. Somos animales. Esta viene íntegra, por más que criticamos el envase. Huele un chingo, neta, huele a mirinda esta mamada. Sí, hasta acá, güey. Huele muchísimo a naranja. Por ahí pueden también confiar en que realmente es naranja. Se la exprimen en algún momento. Huele a que era niquero. Yo creo que le meten que tang. Tang, yo creo que... No mames, ¿sí? Así en polvito. No, yo creo que más bien es un pedo tipo Pau Pau. ¡Qué fresco, fresco! ¡Qué fresco, fresco! ¡Pura, pura, pura! ¡Electropura! Que es lo que vamos a necesitar como 10 litros, güey. Ahí aparece este festín de marcas. Sí, ya. Neoliberales, ¿no? Quien sea. Sí, pues es que ya te digo es neoliberal. Vale, entonces vas, Manolo. Ya los veo sin hambre, ¿eh? Ya los veo... Es que yo soy de naranja de plan. Ya, es que no hay saliva que procese estos. Pero bueno, necesitamos vitamina C y estos traen naranja. De hecho, toda la pirámide alimenticia está aquí. O sea, hay de todo. Hay arándano, hay naranja, güey. Hay harina, hay este... Todo, güey. Nueces. Si traen gripe o algo por el estilo, bueno, pues aprovechan que es naranja. Oye, cuánta gente muriéndose de hambre y nosotros aquí, güey. Todo esto se va a comer. Sí, no, no se va a tirar. Pero bueno... Van a ser salchichas. Vamos dándole cuerpo de Cristo. Vale, vale, vale. Levántala, Manolo. Cara de menso. Cara de menso para recibir la hostia. Amén. 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 Y la lengua noble. Es una mierda, es una mierda. Ey, pinche se le venera, nos mintió, güey. Sí, seguro lo hizo a propósito. Nos mintió, güey. Qué grana, qué decepción, güey. Es una decepción. Sí. Vas, por favor. Hijo de la chingada, pinche tenedor, a ver. Güey, sabe a tang. Sabe a tang. Sabe a tang. Güey, guácala. Neta, sabía que abriste el sobre de tang y te metiste polvo, güey, en la boca, como tics-tics, güey. Más o menos, güey. Más o menos, ¿eh? ¿Qué pasó? Qué olor, qué tal. Güey, está horrible, güey. Sabía tics-tics, güey. Oye, pero por último, lo padre es que no hay una decepción, ¿no? El último, yo creo que no, 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 este, no hay decepción. O sea, yo creo que aquí, este, es irse a la segura. El único problema del mamut sería, tal vez, el hecho de que tal vez no traes tanta hambre, güey. Porque si requiere que tengas un... ¿Cuántas horas? Yo creo que sin comer algo, sin comer vacío. Unas cuatro o cinco. Unas cuatro o cinco. Unas cuatro o cinco horas. Pero cuatro o cinco y un poco estresado de que sí lo amerita. Lo inteligente es meterle al conge, muchachos. Eso es lo más inteligente. Que ahorita no lo hicimos, pero de todos modos es un mamut. Te dice ahí algo, ¿no? Te dice cómo preparar algo. Mira, dice mamut, por ejemplo, aquí trae unas ciertas instrucciones. ¿Qué dice? En las que dice, un número, ingresa al sitio. Ah, no, es como una promoción. Ah, es que luego te dicen, prepara un país de no sé qué. No, esta... Gaby tiene... Gaby, mi novia, tiene la costumbre del horno en microondas. ¿Qué, mamut en horno? Sí, se mete por unos segundos y ya queda aguado. Está avanzado, yo sé que está avanzado. Mira, dice que... Ay, cargón, ya la abrí. Bueno, la abrí de una manera totalmente erona por atrás y al revés. O sea, creo que eso no es lo tan correcto. Uy, mira, sin que habrías fluido y al revés con mordida. ¿De calorías cuánto estamos hablando, Manolo? No fui fan, eh. No fui fan, mira, de calorías. Por ahí es que se ha rampeado. Híjole. Dice... No, no, no se ve, mi estimado Asher, eh. Ya. No, no, dice... Perdimos, perdimos. Oye, ese es ilegal, ¿no? Que no se vean las calorías. Sí. Pues es que lo trae, dice... Azúcar es 19%, sodio 5%, no sé. Un chingo de sodio, güey. Un chingo de sodio. Pero, híjole, Mamut es el gran heredero de... De nosotros, vean. Es... Imagínate poner la lengua noble sobre toda esa capa de encima de... O sea, imagínate lamer esta tapa así. Que si me lo permiten, podemos decir que es una canelita arriba, eh. Ajá. Es una canelita sin polvo, ¿no? Sin polvo, sí. Como que solo la canela, la canelita natural, que es la que abraza el malvavisco. Adentro malvavisco. Y después se baña sobre este chocolate, ¿no? Que tú crees que es chocolate, pero es aceite. Ahora, en Estados Unidos, lo más cercano... No, no es chocolate, güey. Lo más cercano que tienen es el s'mores. S'mores. Ah, sí, sí. S'mores. S'mores. Pero aquí en México, afortunadamente, tenemos una galleta superior, en mi opinión, a cualquier galleta gringa. Y es el mamut, güey. El mamut lo pueden encontrar también en esta versión de un peso, que son como las moneditas. Que esos son de sushi, o sea, son todo el bocado, o sea, toda la galleta a la boca de una vez. Es la botana, cuando en vez de peda hagan una peda de azúcar, la botana tiene que hacer la mamut de a peso. Imagínate esa peda, güey. Ya le hemos hecho un chingo de azúcar. De azúcar. Beto, Beto, el hermano de Betito. O sea, ese güey a las dos de la mañana va por mamuts y leche. Él no es de, oye, hay que seguir la peda a Simón, pero él va por leche, güey. Y esa es su peda. Es su peda, pues si me lo permiten. Vas, Manolo. Cuerpote de Cristo. Cuerpote levantas. Cuerpo del neoliberalismo. Lo que Cristo nos da. Haciendo la ofrenda del pan. Uf. Es un aumento. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que vinieras aquí. Pura, pura, pura. Electro, pura. Riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Yo creo que el mamut, sí. Gana, ¿no? Gana todo. El sabor que tiene el mamut desde el inicio, desde que con el aliento pareciera que absorbiera un poco de la esencia. Cuando entra ese, como a chocolate frío. El vaho, el vaho del mamut. El vaho. Riquísimo. O sea, es un ser vivo esta madre, güey. Riquísimo. No se ha visto afectado, o tal vez sí, pues, pero como el gancito. Hay muchas teorías, ¿no? De que a partir del impuesto este, en la comida chatarra cambiaron. Fórmulas. Es lo que les digo. O sea, muchos lo que hacen es rebajar el chocolate. Cada vez es menos chocolate. Seguramente. Además de que el chocolate se está acabando. Oigan, ya me dio hambre. Vamos a comer, ¿no? Ya. Vamos a... Eh, se antojó algo, no sé. Un blizzard. Un blizzard, no. Pero ya, un blizzard, pero sin nada, y nosotros ya luchamos. Andale. Oye, Manolo, en el siguiente, en el siguiente, ya te digo random, deberíamos de llevar mamuts a que los, este... ¿Mueve la gente? No, a que los muelan con blizzard. Ah. Puede ser. ¿Sí? Un blizzard de mamut. Yo estaba pensando un contenido de ir al Jarnacha de metro, de afuera de metro. O adentro de metro, tosti loco. Pues, si quieres, también grabamos el final cuando estés en el baño, nomás cagando. Pálido. Escuincles. Pálido. Oye, ¿con qué, con qué... Contaneándote lo motil. ¿Con qué galleta te quedas? De todo. De todo, ya me quedo. ¿Cuál fue tu experiencia? Mamut y Chucky natural. Chucky natural. Mamut y Chucky natural. Para mí fue un viaje de aprendizaje. Por ejemplo, conocí la flor de naranjo. Conocí, este... Bueno, conocí la canelita de abuelita, que está decente. Está decente. Me llevé decepciones como los polvorones horribles de naranja que se... Que nos recomendó la vieja esa, güa. Tic-tics con... Sí, el tic-tics. Pero, de todo, yo siento que me quedo con, obviamente, pasticeta. Y... Y diría que lor. Guacala. Guacala. ¿Cómo que lor? Ticeta de guías, güey. Lor, güey. Lor. No, pues yo... Yo ya les había dicho flor de naranjo. Va con leche fría sin albur. Este... A partir de ahí, yo diría que la Chucky es con respeto. También con leche fría hundida. Sí. Uy, la buena de... Y... El mamut congelado, muchachos. Vamos congelado. Sí, siempre el mamut descongelado. La Cremax se lleva bien con café. Sí. Y la Cremax en algún punto no se siente tan pesada como las otras galletas. La pasticeta... Fresona, eh. La Cremax... La Estela de Luz. La Estela de Luz. La Estela de Luz. La Estela de Luz, bien. Y... Seguramente... Algunas estarán por ahí sobrevaloradas. Otras faltaron. Sí. Hubo feliz... Pero básicamente esto es de lo que pueden encontrar... En el 7-Eleven. En el 7-Eleven. En el 7-Eleven. Súper neoliberal. Evidentemente esta... Nada marca propia, nada artesanal, nada hecho en México. Bueno, o sea... Cuentar a él lo único que realmente es mexicano. Lo demás es neoliberal. Gracias al Tauto de Libre Comercio. TLC. Que llegó... Que afectó a los negocios locales. Oye, Gortari, gracias. Oye, Gortari. Oigan, se supone que íbamos a durar 5 minutos y duramos como una hora, muchachos. Pues estuvo bien. Así pasa. Es que también chingarles las galletas tan rápido... Sí, no, no. Hay cada quien su espacio. Pero... Oye, que pongan en los comentarios que quisieran ver en random. Realmente no tenemos línea, ¿no? No hay este... O sea, solo decimos, oye, si grabamos esto y grabamos esto. Así salió este video, ¿no? Sí, teníamos un chingo de ganas de galletas porque nunca comemos galletas. Y esto resultó... Ahí está. Ya te digo, random. Que... Híjole, tenemos que irse a aventarnos unas dos, tres vueltas al parque porque... Pues ya sabes, azúcares altos, parques cardíacos. O doble lonja, ¿no? La lonja que ya está abajo de la lonja. La lonja posparto. Cuidado. Y recomendarle a la banda que hagan ejercicio. Sí. Y que nos escuchen en, ya te digo, todos los lunes a las 10 de la noche. Ya te digo, todos los lunes a las 10 de la noche. Y, pues, seguro van a estar encontrando más contenido random de, ya te digo, en YouTube. Nautico, recuerden entrar al canal, suscribirse. Y, pues, Díaz, espero esto no haya aumentado tus probabilidades de diabetes. Probablemente sí lo hizo, pero me la pasé muy bien. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo contenido random, que así como se llama, así va a ser, ¿no? Así va a ser. Random chance y chance. Marrandom. 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 Bye. Ahí nos vemos.